El momento más esperado de este día llegó nuestra cita con la información que hoy hace la noticia y esto es parte de la información más destacada al momento. Adiós el testimonio del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien no por ser autoridad se libró de ser una víctima más de la delincuencia. Pero ahí no acaba esta historia. Su extorsionador está libre y todo porque el delito que cometió no es considerado grave. Así que es responsabilidad de los legisladores, señores, continuar ampliando el artículo, la reforma. Al artículo 19 constitucional para considerar este el delito de extorsión como lo que es un delito de gravedad. Escuche con atención. Su primera conferencia de prensa al frente de la Procuraduría en la Gustavo Amadero y fue necesaria. Y este otro crimen tuvo lugar en el paradero del metro Santa Marta Acatitla en la alcaldía de Iztapalapa. Y no guarde ni los suéteres ni las chamarras porque el termómetro seguirá con temperatura. Y están por venir las declaraciones de un hombre acusado de agredir a un perrito en Coacalco. Esto sucedió, hay más información sobre esta misma entidad, pero esto sucedió en el municipio de Toluca. Ahí fue registrado un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y policías. El saldo es de cinco personas. Ahora más en la red, imágenes que han hecho historia a través de las redes sociales. Y vamos a ver estas imágenes en las que las travesuras de un cachorrito provocaron que una fuerte discusión entre vecinos de Coacalco en el Estado de México terminara en demanda por maltrato animal. El agresor aceptó haber golpeado al perro de sus vecinos una pareja quien reclama a este hombre por haber pateado a su mascota. Vamos a escuchar con atención. Más Planeta, le recuerdo mis cuentas en Twitter y Facebook, arroba muy dinero oficial. Ahí tenemos una cita permanente con la información que diariamente hace la noticia. Vámonos a una pequeña pausa. Volvemos.